Se necesitan personas de 80, 90 años. Usted no me convencía de 80, 90 años. Nosotros tenemos que introducir un agente topo. Ya, agente topo, me lo va a explicar, por favor. Un espía. ¿Tendría algún problema usted, ya sean ético o moral? Ninguno, más todavía tengo interés. ¿Cómo está tu capacidad de memoria? Es como dicen los médicos, normal para su edad. ¿Tú usas celular? Sí, sé mandar WhatsApp. Sí, sí, sé, pero que no sé qué le pasa. No, 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 no.